Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego 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 Vean estos palazos. Mamma mia, ¿qué es? Es espectacular. Es bellísima. Estamos viendo solo un lado. Voila, la Casa de Papel. Para el Maggio. Y para Sevilla. En nuestra Madrid. Y hacia el barrio de Santa Cruz. Y hacia el barrio de Santa Cruz. Encora imagini de Sevilla en esta primera partida. Que hoy hemos hecho. Wow. Comunque, es impresionante esta catedral. Desde el video. Y... Si la ves desde el vivo. Es algo de... Stratosferico. Sobre la catedral. Hemos un poco de depresión. También aquí abajo. Esto es bellísimo. Es... Es muy calor. Es un buen buen día. Y... Pero... Tengo que decirles la verdad... Es muy agradable. Tengo que decirles la verdad. Es muy agradable. Es muy agradable. Es muy agradable. Es muy agradable. No. Estudiar en la telecámara y verla en vivo es un impacto muy fuerte, mamá mía, es realmente impresionante, realmente impresionante, estamos aquí a Sevilla, Sevilla Maravilla. La carroza, los caballos, la cosa es aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 puttingé en el barrio de Santacruz. vamos. La Santa Croce. Wow, es espectacular aquí. Aquí pasa también la Semana Santa. Sevilla artesanía. Wow. El restaurante La Cueva. Oh, le. Poi l'hotel es a dos minutos de nosotros. Dos minutos. Y que cos es? Qué eleganza. Qué maestosidad. Es un restaurante. Mamma mia, qué belleza. Toda la artesanía local. Chau. Bellísimo, dai. Vete cuánto es particularmente este escurcio. ¿Qué hace el turrón? ¿Qué ha dicho el turrón? Turrón español. ¿Qué ha dicho el turrón de Santa Cruz? Siempre en el barrio de Santa Cruz. Siempre en el campanile detrás. Bueno, aquí hay un turrón de santo. Bien, bien. ¿Qué ha dicho el perfume de Sevilla? El perfume de Sevilla. Los jamones... ¡Ey! El barrio de Santa Cruz es bastante grande. Es muy grande. Siempre ventajos. Este se llama Los Jardines de Murillo. Antonio el bailarín. Siempre a Sevilla. Mercurio Verde. Es una planta antica. Questa planta. Ragazzi è da viverla questa città. Pensate stiamo vedendo solo un lato della città. Solo una piccola parte. Impressionante. Antichissimo. Stavo dicendo agli amici Mario. Abbiamo visto solo una piccola parte di questa città. Si. Questo polmone verde della città. Voilà ancora Sevilla ragazzi. Questa è una piccola parte. Madre mia. Siamo sempre nei giardini qui. Siamo sempre nei giardini qui di Sevilla. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Siamo a Plaza de España. Provoco. ah, Cristoforo Colombo, eccolo qui nuestro amigo Cristoforo gracias a él, tenemos las patatas, las melanzas usamos fuera y comenzará la plaza de España, creo que polmone verde imagino la Siviglia la Siviglia la Siviglia la Siviglia una cierta imagen, este es el consulado brasiliano la Siviglia la Siviglia la Siviglia es el Paso de Peatones tenemos que cruzar la Siviglia la Siviglia la Siviglia la Siviglia una pequeña doncs la Siviglia ahí, Mario sí, acá va la Piazza Spagna Es caldo, ¿eh? Estamos aquí en el jardín de la Piazza de España y vamos a tomar algo. Tenemos dos cosas de 70, nada de alcohol. Ok, siempre aquí en Sevilla. Un gas y un Aquarius, para recaricarse un poco. Vamos a combatir este caldo.